¿Por qué te vas a casar con su esponete Miranda? Porque lo amo desde que éramos tan pequeños. Fue mi primer amor. Y de alguna manera me acostumbré a él. A sus besos, sus caricias, a sus ojos color del cielo. Pero esas ganas de verlos se esfuman cuando me tenés enfrente. Yo no soy una mujer de un solo hombre. Puedo amarlo a él y sentir deseo y pasión por vos, Carlo. Si él me llega a engañar, yo ya me las cobré. Quiero serle fiel, pero no puedo. Y menos si te tengo enfrente. Te muero de ganas de tenerte entre mis brazos. De hacerte el amor. Mi hombre de campo. Mi granjera. ¿Qué tengo que hacer para que me digas definitivamente a mí? Solo disfrutame. Es que yo te amo, porque amo todo lo que sos. Tu rebeldía está tomando muestra. ¿Ves? En eso coincidís con José Pablo. Él ama exactamente lo mismo de mí. Me dice que soy su loca. Es él.